Bueno, está bien, sí. Ya vengo. Ok. ¿Se lo viste? Sí, está todo bonito. ¿Hola? ¿Bueno? Ya, ya vengo, voy a estar, voy. Bueno, acá te espero, no te tardes. Vale. Hola, princesa, toma. Ay, muchas gracias. Oye, ¿y qué tú haces por aquí? Pues, la verdad, quiero disfrutar, quiero divertirme. Yo también quiero divertirme. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, no sé, estoy como... ¿Estás bien, querida, a mi casa? ¡Ey, ey, ey! Oye, ¿a ti qué te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Ella no quiere, te está diciendo que no quiere. No te metas en lo que no te importa. ¡Vamos, fuera de aquí! Espera, un momentico. Aquel que se tiene quien es este, primero. O si no, llamo a las autoridades. ¿Qué les parece, ah? Suéltela. Eso no es para tanta, no es para tanto. ¿Dónde está mi amiga? Tranquila, tranquila. Hola, amiga. Mi amiga, yo estaba aquí conmigo. ¿Quién eres? No importa ahorita, no importa ahorita. ¿Te sientes bien? No. No, no. No, no. Bueno, yo después de verte así, en ese estado que estaba tan deplorable, tan triste, entonces quise llevarte a mi carro, pero sin ninguna intención, para nada. Yo simplemente fui, te llevé, te puse en el carro, y bueno, como tú no reaccionabas, ¿qué tuve que hacer? Quédate ahí.